Definitivamente Aida Victoria Merlano se ganó la lotería con su nuevo novio pues ese resultó ser un seductor apasionado que tiene a la barranquillera volando en las nubes bueno o más bien volando en el campo pues resulta que después de tener de novio a un streaming el cual ya todos sabemos quién es ahora su nuevo novio es nada más y nada menos que Juan David Tejada un recontra papacito amante del campo que se desenvuelve como empresario agropecuario y es que desde que se hizo pública su relación hace más de dos meses los seguidores de la Merlano no le perdieron el rastro al nuevo galán tanto así que no han parado de escribirle elogios en las pocas fotos de sus redes sociales pues aseguran que es más guapo que Huescol y también más romántico la bomba explotó cuando se viralizaron unos vídeos en redes sociales donde se le veía a Aida bailando con un joven en una discoteca poco después de haberse separado de Huescol y es que tanta fue la cercanía de la influencer con el empresario que los captaron dándose un apasionado beso de dos horas bueno, solo fueron unos segundos pero no importa porque después de la infidelidad de su anterior novio ella le estaba demostrando a todos que las mujeres no lloran sino que más bien facturan o en este caso se consiguen a otro que facture más que el anterior y es que fuentes cercanas nos aseguraron que este galán de telenovela está forrado en dinero y al parecer no es para nada tacaño si no, observemos lo bien que la pasó Aida en su nuevo viaje por Europa junto a su nuevo novio el cual la invitó con todo pavo aunque en ese entonces la influencer solo llamaba como el patrocinador pero no podemos negar que al agropecuario se le comenzó a notar lo enamorado de inmediato tanto así que comentó una foto de la barranquillera asegurando que quería casarse con ella comentario que se hizo viral en cuestión de minutos y fue la pista que faltaba para que los seguidores dieran con su nombre el cual en ese instante era desconocido desde entonces el nivel de seducción del empresario Juan David Tejada ha estado a mil pues no solo ha enamorado a Aida con viajes recientemente le entregó un ramo de flores amarillas que hizo que ella quedara muda incluso uno de sus seguidores le terminó preguntando cuándo se iba a casar con el agropecuario en otra historia se ve a la barranquillera en una finca con su enamorado tanto así que descubrió su miedo por los gallos y las gallinas lo que hizo que Juan David le enviara un regalo a una gallina japonesa para que superara su miedo a los inofensivos animalitos definitivamente la historia de amor entre Aida Victoria Merlano y su galán apasionado es todo un cuento de hadas una verdadera mezcla entre romanticismo, pasión y naturaleza la cual le ha enseñado a la influencer que en la vida no solo te enamoran los carros lujosos o las excentricidades pues Juan David Tejada le ha demostrado que la puede conquistar de una forma sencilla y natural no solo te enamoran los carros